Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer una crema fría de galletas Lotus. Vamos a ponerla en vasitos individuales, se come de maravilla y también podéis prepararla por si queréis hacer como para rellenar tarta, para rellenar lo que más os guste. Hojaldres, tartitas, tartaletas, lo podéis utilizar para lo que queráis. Yo lo voy a rellenar en vasitos y lo vamos a comer como postre. Así que vamos a montar nuestra mambo y empezamos. Ingredientes. Bueno, esta crema sale muy rica y es muy facilita de hacer. Vamos a necesitar 100 gramos de galletas Lotus, ¿vale? Pondremos también 600 gramos de leche a temperatura ambiente. Si no la tenéis a temperatura ambiente, darle una vueltecita en el microondas para que se caliente un poco. 2 huevos tamaño L, 60 gramos de azúcar y 15 gramos de maicena. Con esto vamos a empezar. Bueno, vamos a utilizar la jarra inox con cuchillas. Y lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas. Vamos a poner los 100 gramos de galletas y vamos a triturarlos a velocidad 6. Unos segunditos, a velocidad 6 y se nos tritura de maicena. Nada, 7 o 8 segundos. Vamos a abrir, cogemos una espátula. Bajamos todos los restos. Y vamos a sacarlo. A un cuenquito, donde queráis. Vamos a coger todos los bordes. Así. Dolorcita más buena a canela. Me encanta el olor. No necesitamos limpiar la jarra ni nada. Ahora vamos a poner la leche, que la tendremos a temperatura ambiente. O un poquito calientita, eh. Yo le he dado una vuelta en el micro. Vamos a poner también el azúcar. Y vamos a poner los huevos. A ver. Vamos a abrirlos. De uno en uno. Uno. Y vamos a poner el otro. Y dos. Así. Y ahora vamos a mezclarlo todo bien. Vamos a poner un minuto, a velocidad 4. Vamos a cerrar. Cancelamos todo. Y ponemos tiempo, un minuto, velocidad 4. Ahí. Muy bien, cancelamos. Abrimos. Y vamos a poner las galletas. Y la maicena. Así. Y ahora vamos a darle. 30 segundos. A velocidad 4. Velocidad 4. 30 segundos. 20 segundos. Ahí. Que se nos mezcle. Ya terminado. Cancelamos. No hace falta ni que abramos la tapa, ni nada. Vamos a poner ahora tiempo. 12 minutos. Para que se nos cueza. 12 minutos. Velocidad vamos a poner 4. Para que siempre esté en movimiento. Vamos a ponerle 90 grados de temperatura. Y vamos a bajar la potencia calórica al 6. Espera, perdón. 90. Y la potencia calórica la vamos a bajar al 6. No, vamos a dejarla en el 5. Ahí. Ya terminado. Cancelamos. Qué bien huele. Tendréis que ver cómo huele la cocina, por favor. Mirad qué crema. Mirad qué cosa mágica. Y fijaros qué textura. Mirad qué textura. Mirad. Cremoso. Sin ningún grumo. Nada de nada. Es una pasada. Ahora vamos a llenar. Esperad que lo voy a bajar para que lo veáis. Así. Yo he cogido vasitos de estos que yo gasto para los danones. ¿Vale? Que los guardo y no los tiro. Así que vamos a llenar los vasitos. Si no tenéis estos vasitos, en Amazon venden vasitos de estos con una tapa ideales. Si queréis, yo os pongo el enlace. Hay monísimos. Y si tenéis de estos, pues aprovecharlos. Le ponemos un poquito de papel albale encima cuando se enfríe. Y sirven de maravilla. O sea que no hace falta que os gastéis dinero si no queréis. Otro. Otro. Yo he cogido seis vasitos. Normalmente me salen esos. Esta crema sale espectacular, de verdad. Ni un grumo. No necesita. La podéis hacer perfectamente. Mirad cómo la he hecho. No hace falta que hay gente que le pone mariposa. No necesita mariposa. ¿Queréis que os salga un poquito menos espesa? Pues quitarle 5 gramos de maicena. Mmm, qué rica está, por favor. Otra cosa. Yo le he puesto poquito azúcar porque la galleta ya tiene azúcar. Y entonces, pues cuanto menos azúcar pongamos, mejor. Y ahora vamos a poner la última que voy a coger la lengüeta para poder rebañar bien la jarra. Bueno, a ver, con la lengüeta ya cogemos todo. A ver, cómo lo hago. Para que no, para no prepararlo. Que yo, en eso ya sabéis que soy especial. Ahí. Así. Vamos a ir poniéndolo. Y vamos a ir llenando los vasos. Vamos a dejar que enfríe un poco para ponerlo en la nevera. Bueno, pues ya lo tenemos frío, ya está templadito. Así que ahora ya podemos ponerle el papel al bal. Si tenéis tapitas, pues tapitas. Cada uno lo que tenga. Y vamos a ponerlo enfriar en la nevera. Un mínimo de cinco horas. Yo me gusta siempre hacerlo de un día para otro. Porque queda más fresquito y queda mejor. Así que en unas horitas nos vemos. He sacado de la nevera tres tarritos. Fijaros qué rico, por favor. Están ya fresquitos. Y ahora mirad, podéis poner unos trocitos de galletitas lotus por encima. Machacar unos trocitos. A ver, si soy capaz de abrirlo porque hay veces que me cuesta. ¿Vale? Estas galletas se deshacen muy fácilmente. Y con la mano mismo, fijaros, podéis hacer la decoración perfecta para estas galletas. Ahí. Por estas, con las galletas, me refiero, para los tarritos. Y luego cogeis y como colofón ponéis así una galletita. Y bueno, no te puedes ni imaginar cómo queda comerlo con la galletita puesta. Riquísimo. Así que esa es una forma. Podéis poner también un poquito de nata montada por encima. También queda muy rico. Ya como os guste a cada uno. Así que espero que lo hagáis. Es muy fácil. Darme un like, suscribiros a mi canal. Y un besito para todos y todas. Bueno, espero que paséis unas buenas vacaciones. Que no paséis mucho calor. Y hacer cositas así que son refrescantes. Vamos a ver.